Hola, hola, ¿cómo están? Esto es Data Universitaria y le damos la bienvenida desde aquí a este que es el resumen de todo lo que ocurre en la Universidad Nacional de Córdoba y también en todas las otras que están aquí en la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mónica? ¿Has festejado el día del amigo? Sí, por supuesto, claro que sí. Como corresponde. Recibiendo cariño. Y dando cariño también. Uno tiene que dar cariño y no esperar recibir nada a cambio. Bueno, pero es que es así con las amigas, con los amigos, así uno recibe todo el tiempo cariño. Y lo da, porque si no, no tenemos amigos. Y tenemos tantas amigas y amigos en la Universidad Nacional de Córdoba que miren todo el material que nos acercan. Qué bueno eso, ¿no? Bueno, realmente. Esta sinergia que se produce entre el multimedia SRT y la UNC. Vieron que tiene parla, ¿no? Maravilloso. Ustedes saben que cualquier... ¿A que no sabe usted qué constituye la sinergia? La adorna, la adorna. Sí, pero ¿qué constituye? A ver, dígame. ¿En qué determina esa sinergia entre nosotros y en la UNC? Yo lo quiero escuchar. ¿Un círculo virtuoso? Ay, yo sabía que iba a decir eso. Bueno, nosotros nos divertimos, espero que ustedes también. Le damos la bienvenida a Data Universitaria y Colegio, que son los principales temas. Destacados del día. Atlas, Empresa Junior. Les presentamos esta empresa cordobesa que tiene a jóvenes emprendedores como protagonistas. Se presentan como un nexo entre el mundo académico y el laboral. En Atlas, los estudiantes aplican los conocimientos que adquieren durante el cursado de las carreras e incorporan habilidades de gestión. Festi con Voz, Cultura de la Universidad. Está presenta un festival gratuito para disfrutar durante dos días en la ciudad universitaria. Atención, Antonia, ¿sí es? Sí. Es el viernes 29, el sábado 30 de julio, el Pabellón Argentina. Allí se van a reunir nueve artistas de Córdoba en un festival gratuito que va a comenzar a las 19.30 con música en vivo, muestras de pósters e intervenciones escénicas de danza, títeres y teatro. Proindit, esas son las siglas del nuevo programa lanzado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Se trata de subsidios de promoción a la iniciación, a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica. El objetivo es propiciar el desempeño en dirección o co-dirección de proyectos a docentes de la facultad que deseen iniciarse en investigación. Balance positivo del programa Pluriparla. Se trata de una iniciativa de la Universidad Nacional de Río Cuarto que permite acercarse a las lenguas de una manera más lúdica y relajada. La actividad se realiza en varios barrios de esa ciudad. Cada vez se suman más personas a esta práctica. Se trabaja sobre seis idiomas y se desarrolla desde el año 2019. Bueno, vamos a hablar de esta empresa. Atención porque es maravillosa cómo comenzó a escuchar la historia de estudiantes. Esto por allí por el año 2015 y sale de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. ¿Hay que esperar recibirse para empezar a ejercer la profesión, a trabajar, a involucrarse en el mercado laboral? ¿Querés que lo explique? Nada más ni nada menos que el representante de Atras, Empresa Junior. Hola, ¿cómo estás Federico? Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Un gusto. Federico Rosales, que es el presidente de Atlas, de la parte institucional. Son una cantidad de jóvenes que se han propuesto. ¿Qué, Federico? Bueno, como decía Sergio, la propuesta que ofrece Atlas a todos los que son estudiantes por ahí, no necesariamente de la Facultad de Ciencias Exactas, es la posibilidad de de cierta forma volcar todos estos contenidos prácticos que uno, perdón, todos estos contenidos teóricos que uno va adquiriendo a lo largo de la carrera, que muchas veces creo que la situación en la que nos encontramos, el común denominador de los estudiantes es que mientras estamos estudiando por ahí, queremos tener este acercamiento al mundo laboral, queremos tener esta posibilidad de trabajar, esta posibilidad de verdaderamente aplicar lo que estuvimos estudiando, y se nos dificulta un poco encontrar algún espacio donde comenzar a hacer todo esto. Porque muchos lugares por ahí ya te empiezan a pedir esto de la antigüedad laboral, que tienes que haber tenido tantos años de experiencia en esto, en aquello. Y bueno, Atlas justamente lo que ofrece es esto, es la posibilidad de que uno, mientras esté estudiando, pueda ir aplicando todos estos conocimientos que va adquiriendo. Por ahí no solamente limitarse a lo que sería el área de ingeniería, como la Facultad de Ciencias Exactas, que fue donde surgió, sino también a todo lo que sería la parte de marketing y de artes visuales dentro de la empresa, al mismo tiempo todo lo que es la parte de Facultad de Psicología, aplicando sus conocimientos en la parte de recursos humanos y demás. Es como que tiene un abanico grande que le permite a distintas personas ir poniendo en práctica tantos contenidos vistos. Federico, y bueno, ¿cómo hace de repente, digamos, porque muchas, muchas y muchos jóvenes deben estar mirando y dicen, ah, yo esto no sabía. ¿Y cómo hace para ingresar? Eso que estás mencionando por ahí es algo muy interesante, porque actualmente estamos transitando lo que es nuestro proceso selectivo, justamente buscando más adeptos, buscando gente que esté interesada en formar parte de la empresa. Así que se podría comunicar por nosotros, por las diversas redes sociales que vamos teniendo, actualmente la que está más activa puede deber ser Instagram, pero al mismo tiempo también tenemos una página web, tenemos perfil de LinkedIn, tenemos página de Facebook también, en Instagram por ahí, que es donde seguramente van a obtener una respuesta más rápida, y aparecemos como Atlas J.E. y la página web era Atlas Empresas Junior. Estaba pensando en lo que decías al comienzo, Federico, que me parece que habría que profundizar ahí y reafirmar. No es solamente para estudiantes de ciencias exactas, físicas y naturales, o sea, de ingenierías y biologías. Exacto, exacto. Bueno, justamente la propuesta o lo que nosotros estamos buscando ahora es lograr esta especialización en las distintas áreas que tenemos, porque Atlas internamente tiene una organización muy empresarial, digamos. Está compuesta por cinco departamentos, donde tenés el departamento de marketing, de recursos humanos, de calidad legal y finanzas, de relaciones institucionales, de dirección de intervenciones, y lo que estamos buscando con el tiempo es poder irnos especializando en cada uno de estos departamentos, aspirando a tener miembros que justamente se desarrollen o se especialicen en esas áreas. Porque en sus comienzos, cuando surgimos allá en el 2015, la Facu de Ciencias Exactas, todos los miembros eran mayoritariamente estudiantes de ingeniería biomédica y al mismo tiempo todos eran ingenieros. Entonces por ahí se nos presentaba la dificultad de decir, bueno, y hacerme una ficha, hacerme un folleto, hacerme una publicación, hacerme aquello, y ahí era por ahí donde nosotros teníamos el mayor conflicto porque no sabíamos cómo generar ese engagement con las otras personas por el simple hecho de que por ahí no teníamos tanto conocimiento desde la parte de marketing, o tampoco sabíamos bien cómo gestionar la unión interna dentro del grupo, las situaciones que se podían ir generando, porque tampoco teníamos mucho conocimiento en la parte más bien pedagógica de manejo interno de las partes de una empresa. ¿Y cómo es la relación de ustedes con las empresas junior? ¿Se han encontrado? ¿Tienen diálogo? ¿Interactúan? Sí, como estábamos comentando, como estábamos charlando al principio de la nota, por ahí a nosotros lo que nos fue muy en contra había sido todo esto de la pandemia, principalmente porque el principal método que nosotros teníamos de acercamiento hacia los emprendedores y hacia las pymes era mediante eventos, sino que también era mediante encubadoras de empresas. Nosotros nos poníamos en contacto con ellos, les mostrábamos qué era lo que ofrecíamos, la manera en la que trabajábamos, y estas encubadoras de empresas por ahí nos iban derivando distintos proyectos, diversos emprendedores en los congresos se comunicaban con nosotros. Y esa era la principal forma de acercamiento que teníamos nosotros como empresa hacia lo que nosotros llamamos beneficiarios. Claro, me imagino que ahora habrá que recomponer todo eso, pero bueno, están las redes, están este tipo de comunicaciones que se puede hacer, y la mayoría de los jóvenes y las empresas evidentemente van a empezar a tener este acercamiento tan necesario para poder ir viendo esa posibilidad laboral, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí, incluso durante la pandemia pudieron ir surgiendo, si bien todo lo que eran actividades presenciales, se vieron muy dificultadas, se realizaron por ahí eventos y jornadas, que es lo que se conoce como ENEJA, que es un encuentro nacional de empresas junior, que si bien no se pudo realizar de forma presencial, se llevó adelante de forma virtual en un fin de semana, donde se fueron dictando distintos cursos, talleres, eventos, actividades, que de cierta forma trató de continuar con todas las actividades que en su momento se realizaban de manera presencial. Y sí, y ahora en la actualidad estamos saliendo de la búsqueda de poder reactivar todo el ecosistema emprendedor nuevamente y generar nuevamente los vínculos, volver a la búsqueda de futuras intervenciones y proyectos. Seguro que se va a lograr. Seguro que lo van a lograr. Así es, y lo vamos a seguir al trabajo de Atlas, empresa junior, porque nos parece una muy interesante experiencia, innovadora, por cierto. Federico Rosales, presidente de la parte institucional de Atlas. Felicitaciones por esta propuesta. Realmente, te felicitamos, Fede. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Muy bien, realmente fantástico, ¿no? Sí, qué interesante. Cuando la juventud tiene esas cosas que por ahí nosotros somos grandes, ya no las tenemos. Y que no nos animábamos cuando teníamos esa edad. No, es que no había. Hasta que no tengamos el título no hacemos nada. No, pero además, sí, era... Claro, ¿cómo vamos a ir a las empresas ahora? Si todavía nos falta. No, no hay que perder tiempo. Las cosas cambian. El currículum ya se hace después con el tiempo. Exactamente. Hoy por hoy es otra cosa. Así es. Bueno, ¿qué le parece si vamos a una invitación especial? Sí, un festival con vos, Mónica. Con vos, Mónica. Con vos, Chelfo. Con vos, Chompi. Con vos, Agustito. ¿Qué te parece si vamos a ir viendo lo que se viene? Entonces, esto va a ser el 29 y el 30 de julio. Sí, el festival con vos son espectáculos gratuitos en el pabellón argentino. Ahí está. Ahí está, mirá. Esa es la gráfica que vas a ver en el festival con vos. El viernes 29 y el sábado 30 en el pabellón argentino se van a reunir nueve artistas de Córdoba en este festival gratuito que va a comenzar a las 7 y media de la tarde. Así es, música. Música en vivo, ¿qué más? Muestras de pósteres e intervenciones escénicas de danza, títeres y teatro. Mónica, ¿qué es la propuesta del festival con vos? Es para compartir estas dos noches las propuestas universitarias que han sido seleccionadas por la convocatoria y cultura de la universidad. Además, se va a recorrer la muestra póster ilustrando a la música de Nicolás Melo y degustar propuestas de comida y tragos del kiosco saludable del programa Salud Integral. ¿Qué programación? Viernes 29, Pulcinela. Mauricio Pereira. Marcos Luc. Y Entangado. Y el sábado 30. Mitocondrias Teatro. Martina Malbran. Bren Col. Franco el Amante. Mirá vos. La entrada es libre y gratuita hasta cubrir la capacidad del Salón de Actos de allí, del pabellón Argentina. Festival con vos. Sí, y con vos también. Y con vos. Y con todos. Y con vos. Nos vamos a la pausa con todos también, poniendo esto que es el programa Proindit de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. No se vayan, ya venimos. El título del proyecto Proindit es la identificación de marcadores moleculares respecto al porcentaje de proteína de índices de garbanzos que son incorporadas a través de la salud de la salud. Bueno, el objetivo de Proindit es justamente desarrollar lo que iniciamos en la carrera de investigación y poder llevar a cabo con el financiamiento nuestro proyecto e iniciarnos, digamos, lo que es la investigación como jóvenes principiantes con los últimos desafíos. El proyecto de protección y caracterización de separativas de asociación de residencia en el Instituto Municipal de Córdoba y agradecemos mucho a la mejor esta oportunidad de poder investigar. Gracias.